Amigas y amigos, este es el detrás de cámara de Latin Man, Pedro Molina. ¿Y este qué? Bienvenidos y bienvenidas. ¡Vámonos! Amigas y amigos, este es el detrás de cámara. ¡Vámonos! Amigas y amigos, este es el detrás de cámara de Latin Man, Pedro Molina. ¡Así que estirme! Amigas y amigos, este es el detrás de cámara. Amigas y amigos, este es el detrás de cámara. Amigas y amigos, este es el detrás de cámara. Amigas y amigos, este es el detrás de cámara. Amigas y amigos, este es el detrás de cámara. Amigas y amigos, este es el detrás de cámara.